Hola, ¿cómo están? ¿Ya tomaron chela? Bien. Bueno, yo les voy a platicar un poco de cuando todas las cosas, a veces, o sea, a veces no salen bien las cosas, entonces también hay que lidiar con esas situaciones. Entonces yo me he dado cuenta de algo de todas las pláticas que he dado en varios Meetups, y sí he dado varias pláticas, y todas tienen que ver con algo súper técnico, nunca he hablado nada de que tenga que ver con algo que no tenga que ver con la programación. Entonces, para avaliarle un poco, esta plática va a tener que ver con los sentimientos. Nosotros como programadores, luego nos ponen en la clasificación de que no lidiamos tan bien con nuestros sentimientos, que luego hasta como tenemos que lidiar con computadoras todo el tiempo, pues como que se nos pega un poco esa forma de pensar, 100% lógico, y como una forma estructurada y pues un poco robótica de lidiar con las cosas, pero pues al final del día todos somos humanos, entonces a veces nos pasan cosas difíciles, y pues hay que lidiar con eso y lo mejor para lidiar con ese tipo de cosas es tener una serie de estructura para regresar un poco a esta forma que estamos un poco pues habituados a pensar. Entonces las cosas no salen como esperaba, ahora ¿qué puedo hacer? Pues mi forma para lidiar con eso fue hacer una plática en este evento, entonces así podría investigar las formas de cómo lidiar con este tipo de situaciones. Entonces en la serie investigué en varios lados, entonces les voy a explicar un poco de todo lo que encontré. Lo primero que encontré son las tres P de Martín Sigman. Es un tipo importante, me habló en las Naciones Unidas. Entonces las tres P de Martín Sigman tratan de que al final del día las cosas van a salir bien después de cierto tiempo. La primera P es la personalización. O sea, cuando pasa algo malo en nuestra vida, ya sea profesional o personal, lo que pensamos es que eso pasó por algo que nosotros hicimos. Y a veces eso no es cierto, o sea, las cosas pasan o no pasan por situaciones externas. Porque, por ejemplo, si tú aplicaste a un trabajo pero no te lo dieron, ahí sí puede ser un poco complicado separar lo personal de lo del ambiente. Pero, pues, ¿qué tal si la persona de Recursos Hermanos en ese momento pues estaba de mal humor? O si no le caíste bien. O sea, lo que tenemos que hacer es que si algo sale mal, no hay que tomarlo como nuestra culpa. Porque, pues, pude ver que haya sido una situación externa. La segunda P es la permanencia. En algún momento cuando algo pasa mal pensamos que eso, esa va a ser nuestra situación el resto de nuestras vidas. O sea, ya no voy a conseguir un trabajo nunca más. Ya no voy a poder seguir adelante. O sea, pero hay que pensar que esa situación es temporal. O sea, porque todo sigue y aunque en este momento no salieron las cosas bien, pues, a futuro va a haber muchísimas más oportunidades. Otra es la omnipresencia. Perdón, lo tradujo de inglés. Entonces, en inglés siempre es a compé. Pero eso quiere decir que algunas veces cuando las cosas no salen como pensábamos, podemos pensar que todo, que esa situación va a permear en toda nuestra vida. Pero pues, nuestra profesión nada más es una parte pequeña de nuestra vida. No tan pequeña, es como un tercio de los que trabajan ocho horas diarias. Pero pues, al final del día no es toda nuestra vida. O sea, tenemos otras cosas que no dependen de eso. Entonces, hay que pensar que aunque algo pudo no haber salido bien, pues, solo es una pequeña parte de nuestra identidad. y pues, eso es como que la parte del, esa parte que les apliqué de las tres P's es un poco de la tradición occidental de la psicología, pero pues, también la tradición oriental habla un poco de cómo lidiar con este tipo de problemas. El budismo nos dice que la vida es contrastes, o sea, porque sin sin haber sufrido no podríamos saber lo que es ser feliz. Suena muy filosófico, pero es la verdad. La mejor forma en la que yo vi esto explicado fue en un capítulo de South Park. En este capítulo de South Park, Kyle lo dejó su novia. Kyle es el que está en medio. El que está en medio de los góticos, porque son góticos, no vemos. Entonces, Kyle en su depresión de haber sido dejado por su novia, pues se une a los góticos. Entonces, empieza a decir, no, la vida no tiene sentido, la vida apesta, y pues, por eso se une a los góticos. Entonces, a Bodders le pasa lo mismo, también lo deja a su novia, pero, él en vez de decir, no, la vida apesta, no tiene sentido, él dice, pues, la verdad no me voy a venir a los góticos, porque, pues, esta tristeza que siente ahorita, significa que en algún momento sentí una felicidad que era igual de fuerte. Entonces, pues, esa es como la explicación. Gracias a la… el hecho de sentirse mal en algún momento, significa que en otro momento sentiste igual o más felicidad, y sin esa tristeza no existiría la felicidad. Entonces, pues, como decían los budistas, toda la vida es sufrimiento, pero, pues, toda la vida es sufrimiento porque también puedes tener ese contraste. de la tradición occidental y de la tradición oriental se sintetizan un poco en un concepto que se llama resiliencia. ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Justo. O sea, nos van a pasar cosas malas. Siempre. O sea, eso es como que una verdad universal. Entonces, lo que haces a cara de esas situaciones se llama resiliencia. Tomar esa… ese problema que al final lo puedes ver como una oportunidad y hacer algo con ello, seguir adelante. Y la verdad podría ser peor porque, o sea, en toda mi investigación de esta… para esta presentación, o sea, las… las pláticas y los libros y todo era como que, cómo sobrevivir a la muerte de tu pareja o cómo las personas sobrevivieran a los campos de concentración. O sea, dije, creo que a mí no me va tan mal. Entonces, pues también hay que poner las cosas en perspectiva y podría ser peor. Siempre podría ser peor. y pues la verdad algo que… o sea, la forma en la que yo lidié con ese tipo de cosas la verdad fue pues hablarlo. Una forma en la que estoy lidiando con eso es decirles… decirles pues todo lo que encontré y que pues solo hay que seguir y pues compartirlo, no dejártelo y nada más como que pues llorar en un rincón. sino que lo que he notado es que entre más entre más personas les he platicado lo que me ha pasado pues todas han sido me han apoyado y me han ayudado entonces ha estado súper chido y pues y si no los apoyan y los ayudan entonces siento que no deberían ser amigos de esa persona. Pero pues yo he tenido la suerte que no me ha pasado entonces ¿me siento bien? Aquí hay un poco de las de dónde saqué todo lo que les platiqué ahorita entonces voy a subir la presentación a algún lugar para que lo puedan sacar les recomiendo mucho que vean ese capítulo South Park está súper padre y pues eso es todo como este es un tema un poco complicado no voy a tomar preguntas ahorita del público pero si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o lo que sea les dejo mi mail y mi Twitter mis mensajes están abiertos entonces lo que sea ahí estoy muchas gracias aplausos 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 aplausos